Pensando en ti Ahora tú, no sé qué pasa, me haces olvidar Esta canción es toda para ti Te la regalo como a mi vida Encerrado en mi habitación Deseo buscarte en esa estación Al tren de vida y esperanza Porque así eres tú Pisando a quien con sus mentiras pueda separar Porque el destino un día unió Escudo como corazón Y a tu lado estaré sintiendo siempre al despertar Y ayer estuve junto a ti Siempre contigo estaré sintiendo Que puedes volar besándote una vez más Llorando de felicidad Esta será tu canción ¡Gracias! 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 Y a tu lado estaré sintiendo siempre al despertar Que ayer estuve junto a ti Siempre contigo estaré sintiendo Que puedes volar besándote una vez más Llorando de felicidad Esta será tu canción Sintiendo que puedes volar besándote una vez más Llorando de felicidad Esta será tu canción Sintiendo que puedes volar besándote una vez más